Juan Carlos de Borbón, rey emérito del Reino de España hasta 2014 cuando dejó paso a su hijo ha pasado durante la última década a toda una serie de intervenciones quirúrgicas. Tantas que algunos medios como el ABC hicieron una infografía para darlas a conocer todas. Con una imagen de Juan Carlos y con numeritos en las zonas afectadas por la patología. Su primera intervención quirúrgica fue en 1954 y la última, que se sepa, en 2019. De la primera a la última hay un total de 17. La primera de ellas fue de apendicitis operado en Tanger. La segunda fue 30 años más tarde, en 1981 por las heridas sufridas al golpearse jugando al squash. En 1985 sufrió una fisura en la pelvis. En 1991 una fractura en la rodilla derecha. En 2001 varices en la pierna derecha. Hasta aquí un total de 5. Las restantes hasta llegar al número citado se dieron en los últimos 9 años. Empezando por un nódulo pulmonar benigno en 2010. Prótesis en la rodilla y tendón de Aquiles. 2011. En 2012 y 2013 hubo 6 operaciones más. Siendo las tres últimas en 2018 y 2019. Una lesión cutánea y una intervención caída. Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. ¿Qué espero es en la tarde? Gracias por ver el video.